Bueno, nos encontramos aquí, enfrente al canal, y bueno, prácticamente con un personaje, si se puede decir de alguna manera, Ricardo Feijo. Yo ando por todo el país, yo afilo cuchillos, tijeras, ahora vengo de Corrientes, y estuve en San Jorge trabajando, que paro en el centro camionero, déjame agradecer a los muchachos, que todos me dan una mano ahí en el centro camionero, Sabino, todo. ¿Cuántos años hace que se dedique? Con estos 16 años ando, ya hice 68.000 kilómetros, y tengo un solo pueblo que no me dejan trabajar en la zona. ¿Cuál? El trébol, no me dejan, me quieren cobrar 200 pesos por día para trabajar, y yo no lo gano. ¿Cuánto cobra por cada cuchillo? 15 pesos, es baratito para poder comer. ¿Cómo haces moverse de localidad a localidad? Voy en bicicleta, yo llevo, con todo lo que llevo, y yo arriba llevo a 140 kilómetros. ¿Y en la ruta? En la ruta, sí. ¿Tiene miedo? No, hasta ahora los camioneros me respetan, la verdad, hasta ahora vengo bien, me respetan todo. ¿De dónde es usted? De Lanús, provincia de Buenos Aires. Se trabaja en todos lados, yo ahora entre los pasos voy a los carros, pero hago la rosa, de ahí corto a Zaira, Noetín, que agarro para el lado de Villa María, pero voy hasta Cintra, y de ahí salgo a las varillas. Llevo una correa a la rueda trasera, pedaleo, y se afilan los cuchillos, es la tracción de la máquina. Se trabaja bien. Sí, yo acá hace muchos años que vengo, soy muy amigo del dueño de la estación de servicio, y me dan permiso ahí para dormir. Búsquenme, me encontrarán, en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán... Búsquenme, me encontrarán... ¡Gracias!